Si tú me amas, no llores más por mí. Si conocieras el misterio insondable del cielo donde me encuentro, si pudieras ver y sentir lo que yo siento y veo en estos horizontes sin fin y en la luz que todo alcanza y penetra, tú jamás llorarías por mí. Estoy absorto por el encanto de Dios y por sus expresiones de infinita belleza. En confrontación por esta nueva vida, las cosas del pasado son pequeñas e insignificantes. Conservo aún todo mi cariño por ti y una ternura que jamás pude en verdad revelarte. Nos quisimos eternamente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en la serena expectativa de tu llegada un día entre nosotros. Piensa en mí en tu lucha diaria. Piensa en esta maravillosa morada donde no existe la muerte y donde estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y del amor. Si verdaderamente me amas, no llores más por mí. Estoy en paz. Piensa en esta maravilla. ¡Suscríbete al canal!